El Pueblo Lenca Resguardados además por los espíritus de las niñas Que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas Por la defensa de los ríos Es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta Despertemos, despertemos humanidad Ya no hay tiempo Nuestras conciencias serán sacudidas Por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción Basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal ¡Aplausos! ¡Aplausos! Juan Popín de Cáceres Fue asesinado el 2 de marzo en su casa en la Esperanza, Honduras Estuvo también el compañero Gustavo Castro Soto Con ella como testigo Que estuvo también en esa noche en esa casa Y está en peligro Porque los autores materiales de ese crimen Los sicarios están libres No se sabe quién fue Y es sumamente importante Que Gustavo necesita también protección Aguasarca es un proyecto de la ciudad de Cáceres Aguasarca es un proyecto de la ciudad de Cáceres Que va o quiere construir esta represa en Aguasarca Que se llama Desarrollo Energético El nombre Coto es como DESA Y DESA últimamente El año pasado Empezaron una campaña de difamación y criminalización De toda el Copín Y también de la persona Berta Cáceres En febrero fue horrible Los comunicados que ellos mandaron a todo el mundo Bombardeando también a compañeros y compañeras aquí en Alemania La campaña fue acompañada no solo por los medios de comunicación La iglesia cotónica Sino también del COEF El COEF de las empresas Una asociación de las empresas Entonces Fueron varios los actores que estaban en contra del Copín Que estaban diciendo en contra de Berta Cáceres Que estábamos ya alerta Que vaya a pasar algo grave Queremos de verdad una investigación real Del asesinato Y buscar las causas Buscar quién dio las órdenes Quién señaló El Estado hondureño responsable De este asesinato Eso lo creemos y lo creen las organizaciones en Honduras La criminalización contra Berta Cáceres Vino por el Estado hondureño desde hace varios años Ella ha soportado tres procesos judiciales En 2014 Bueno yo de mi parte Expresar mi tristeza Por el pueblo de Honduras Por el gobierno de Honduras Porque pareciera que el gobierno de Honduras Está haciendo lo que hizo Y lo que ya está haciendo el gobierno de México Que es guardar entre sus oficinas Y entre sus funcionarios a criminales Organizados El caso Ayotzinapa Y entre muchos otros Todas las muertes Todas las desapariciones forzadas Que hay en nuestro país Yo soy mexicano Que pena me da Honduras Que ustedes también Estén persiguiendo Y matando A gente buena Que pena me da Honduras Me da mucha tristeza Que estén ahí escondidos Atrás de un Escritorio Y nosotros aquí en el frío Vamos a seguir luchando No hay problema Vamos a seguir luchando La gente se va a seguir Uniendo La gente se va a seguir Comunicando unos con otros No somos unos No somos pocos Somos muchísimos Somos un chingo De mexicanos Somos un chingo De centroamericanos Que somos hermanos Ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi selva querida Que está triste Y está fría Al menos tu recuerdo Volve a luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Viva Berta Cáceres Viva su lucha Es muy humilde mi homenaje Pero lo hago de todo corazón Y siga la lucha compañeros ¡La lucha sigue y sigue! ¡Berta Cáceres vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Berta Cáceres vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La lucha sigue y sigue!